Acción, preséntate. Acción, ok. Hola. Yo me llamo Gaila Horascoico, yo soy cantante. ¿Cuánto en chingabe para que yo oigan? Que por más que el tiempo no se va y me gustas tú la más. Ok, ya saben, ella canta. Yo estudié producción de cine. Uy, qué chulo. Sí, o sea... Yo te estudié en el teatro. ¿Es verdad? Ajá, en el conservatorio. Muy guay, muy guay. Ok, sí, sí. Entonces, estudié producción de cine. Me fuimos a Nueva York. Trabajé en muchísimas películas. Deberíamos no estar en Silent. Porque es verdad. Me amo. Yo también. En una película, me tocó una película mexicana que estaban grabando aquí en Juan Dolio. A mí me tocaba supervisar los actores. Asegurarme de que todo estaba bien con la cara. A mí me tocó un actor de telenovela mexicana. Qué famoso. Muy famoso. Para la gente que ve telenovelas. Porque yo... Ahí me dijeron el nombre, John. Ah, sí, eso. No, lo googleé y yo... Ok. Es famoso. Vamos a decir que sí. Ve a Wikipedia. Sí, es famoso. Antes de que el señor llegara, me mandaron su dieta. Él comía lo mismo todos los días. Comía cinco veces al día, todo lo mismo. Y yo, ok, todo, todo, todo. Allá con mi sonrisa, lo pasé a buscar al aeropuerto. Buen día, señor, ok. Todo bien, los primeros tres días lo que ese señor era, mira, un santo. Siempre sonriendo. Siempre iba para donde yo le decía. Después, le enseñaron los veladores colores. Primero era que la comida estaba fría. Mentira. Porque él no comía la comida que... O sea, yo no podía comer nunca. La primera semana yo no dormí ni comí. Que tenía que llevar la comida a la hora que él comía. Que había que parar la grabación para que él comiera. Ok. Porque él comía esa obra. Porque él comía esa obra. Ok. Que a mí no me gustan los tomates verdes, son los rojos. Y yo, bueno, señor, si estamos en Juan Dolio, y esos son los únicos tomates. O sea, yo no, de verdad. No podía ir para la capital a comprarle tomates rojos. Quiere que vayan a la capital a comprarle una funda de tomates rojos para que sea como todos los días. O sea, I'm sorry, but that's not gonna happen. En un momento, hubo un momento, donde él me dijo, que ahí fue que ya yo me, o sea, yo me frequeé. El tipo me dijo, di que, si mi comida está tarde, una vez más, la voy a amarrar a una silla, hasta que usted aprenda la lección. Señores. Lo que, yo estaba en un ascensor así con él. Yo no sabía si él estaba sintiendo sarcástico, si él estaba sintiendo en serio. Si era relajado. Y yo, frisada, o sea, llora, el producto de la película vino para donde mí, que tú quieres, que te hace. Y yo dije, loca, llora, no sé. Pero yo no sabía, o sea, yo no sabía, ese tipo mexicano. Entonces, le cogió con decirme, chaparrita, y eso como que me ofendía. Por la forma, porque alguien te puede decir, oye, tú no me la palabra, la gente te puede decir perra. Y decía a alguien con cariño. Claro. Yo dije, ay, sí, de ahí tu perra. Sí, chaparrita, usted puede, por favor. Y yo, sí, señor, sí, señor. Yo me sentía como una, como... Un exclamo. No, o sea, tú vas a decir, safety show, ¿no? Cuando la tipa nada más se tenía que poner así. Así es que él me sentía. Entonces, un día estamos en un monte, que están grabando vaina con caballo y vaina. Un monte en el medio de San Pedro y Macorís. El trailer del gigante, aire, guay, yo siempre lo tenía asegurado con toda su vaina. Loca, y el tipo me dice, venga. Y yo, ya, hasta aquí llegué, me va a amarrar, me va a maltratar, o sea, yo no sé qué va a pasar. Sí, dígame, señor, pero entre. Nunca me había dejado entrar al trailer. Yo entre y yo, Dios mío, ese tipo va a violar. Yo no sé, yo no sé lo que me estaba pasando por la cabeza de verdad, o sea, yo no sé. Entro y yo, dígame, mire, estábamos en el cuarto del trailer y yo, así, que duelo. Una cucarachita, así, o sea, literalmente, así. Muerta en la quinita, muerta, porque había fumigado. Ok. Apareció en medio del monte una cucaracha. Sí, adentro del trailer. Se metió. O sea, una cucaracha. Lamentablemente, tuve que aprender en esa película cómo era mierda. Yo, señor, perdón, pero estamos en el medio de un monte, eso son cosas que no podemos controlar. O sea, pero que me lo limpien, que me fumiguen, y yo, todos, eso se hizo esta mañana. Mande a buscar los tipos del trailer, y los tipos del trailer así enfoconado. Pero claro que yo fumigué, pero ¿qué está esperando? Y yo, mi amor, mira, con una servilleta. Y yo, bueno, me aviso sin hacer otra cosa. ¿Y dónde le echaste la... ¡En el monte! O sea, ¿dónde la voy a echar? Afuera del trailer, literal, literal, y hice así. Y yo salí, dije, ah, porque ese día también me había llegado la metración. Yo estaba así. Entonces, también estaba lloviendo, y yo estaba sentada abajo del hotel. O sea, tú ves, en el hotel, ¿sabes? Hay un poco de hoyos. Eso así, no, vino una brisa, y eso así, y toda el agua que estaba arriba, arriba de gail así, en chumba. Y yo tenía todos esos piques anteriores, ¿máete? ¡Mojad con la metración! Este es mala palabra, que comienza con M. Venir a decirme que le saco una cucaracha así. O sea, yo quemate una cacata quedándome allá, en metro. Y en tu cuarto tú tuviste que quemate una cacata, Exacto, y él hacía un jopo nuevo de garcha así. Entonces, a todo esto, yo le decía a todos mis amigos, a todos, o sea, a todos, yo siempre le iba con el cuento nuevo. Porque esto es solo la mitad de la vaina. Siempre iba con el cuento nuevo, y nadie me creía porque soy un poco dramática. ¡Ay, Dios, yo me voy a terminar eso! Yo lo admito, yo soy un poco dramática. Entonces, nadie me creía, nadie me creía, y yo, está bien, está, tú no me crean, entonces. Faltaba una semana para terminar la película. Teníamos cuatro semanas ya, grabando la película. Y él me dice de que mira, ese no es el yogur que me gusta. ¿De qué era el yogur? El yogur que me gusta, era un natural, sin azúcar. El yogur que me gusta es tal y tal vaina. Y yo, usted tiene un mes comiéndose eso. O sea, sí, pero yo te lo había dicho anteriormente, y yo, ok, perdóname. Fui al, yo, no digo marca. Bueno, Jumbo, si tú quieres patrocinar, o sea, estamos open. Viene, o sea, fui al Jumbo, de San Pedro, le compré una funda así de yogur, y se lo exploté en la habitación del hotel. Se lo exploté en la habitación del hotel. Sí, o sea, lo puso, sí, claro. Porque estábamos trabajando, pero se lo puso. Internamente, yo estaba, ¿qué coño? ¿Cómo estás tomando el yogur? En realidad era Dikem. Y Dikem, le hiciste una torrida. Entonces, yo vuelvo a contar ese cuento. Nadie me cree. Bueno, viene mi segunda madre, que estaba en el balcón de los estudios de Piedmuth, y yo estaba abajo con el señor. Ella estaba tomando un cigarrillo. Ahí, él decide comerme, porque las manzanas que yo le estaba dando eran verdes, porque le fit life. O sea, el tipo tenía cuadritos, vainas, y las manzanas fit son las verdes. Tres días antes del rodaje, terminase, él me dice que las manzanas siempre han sido verdes, eh, rojas. Que él nunca me pidió manzanas verdes, y que me las ha repetido cien veces, y va, bla, bla. Pero el tipo hablaba con una sonrisa así. Chaparrita, pues es que yo se lo he dicho. Yo se lo he dicho muchas veces. No he tenido un asistente, que nada más es así. ¿Verdad que sí? Y nada más es así. Se corté a yo quedarme callada, como siempre. Subo a la oficina de producción a pedirle dinero para ir a comprarle la manzana roja, y explotáselo igual que hice con el yogur. Ahí, estaban todita hablando. Pero ese tipo lo habla malísimo. Pero va, 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 habla. ¿Y cómo tú dejas que te hablas así? Y yo, y ustedes no me han dicho que me cojo mala mierda. Pero en verdad, fue una experiencia que en verdad tuve que manejar bien. Eso es lo que te hace crecer en tu área también. O sea, me hizo crecer, y como actriz, o sea, ahora, oh my god, y como actriz, yo sé que no, eso ha sido mi vida. Qué triste. Sí, por eso ya después de eso, mira, cuando me decían actores, yo decía, eh, ¿cuánto es? Sí, no voy a decir nombre, pero después que tú cierres la cara, te voy a decir un nombre, de una actriz de Hollywood, que tú crees que es la persona más dulce, y más sweet, y más... ¿Cuál es esa? Oye, la internet, ¿tú la conoces? Ah, sí, claro. ¿Qué pasa con ella? Pero tú ves que ella como que se ve tan, oh my god, loca. La tipa era, o sea, tan chiquita y tan flaquita, y era el diablo encarnado en persona. O sea, ella no quería hacer coro con nadie, ni con los mismos actores. Yo entiendo que tú tengas tus peculiaridades, pero tú estás haciendo un trabajo. O sea, tu trabajo es estar ahí, actuar. Ese es tu trabajo. O sea, ¿por qué tú tienes que joder tanto? Yo nunca he entendido esa vaina. Nunca he entendido esa vaina. Pero nada, directora, me pueden contratar a mí, yo sé fácil de trabajar, Mabel también. Ella come mucha mierda, y eso es lo que se busca. Exacto. Y no, o sea, he aprendido pila de eso. Y también cantando. O sea, tú sabes, cantando en restaurante, hay gente que de verdad, de verdad no quiere, oíste. O sea, yo, fueron a Sanaya, y esta tipa, ¿por qué está cantando en mi área? Y me cortan los oídos. Pero a mí me ha pasado que, bueno, tú sabes que yo hago eventos, que yo he hecho eventos en restaurante con, como que yo he hecho eventos, que sí o qué, y llegan clientes normal, que no tienen nada que ver con el evento, y es como que, así, interrumpen el evento, así, y se ponen a hablar, y dicen, habla, habla, en medio del evento, y yo no sé qué decir, men, pero, aunque sea por vergüenza, llevo y me siento en el momento. Ajá, eso es lo que yo siempre he dicho, aunque sea por decencia, cada cinco canciones, ¿por qué yo estoy ahí, men, atando a mi voz? Yo estoy ahí, tratando de entretenerte, tratando de hacer tu, tu, tu velada feliz, pero bueno, no hay forma. Ah, ah, y, y, si quieren hoy me canta de verdad, claro, porque ya me voy a darme para yo. Claro, dale. El 12 de diciembre, en Chao Teatro, yo voy a hacer un concierto, donde no van a ser gente, que vayan sin querer, van a ser gente, que quieren estar ahí, y van a ser mucha chelcha, y van a ser mucha chelcha, y van a ser, wow. Vayan. Ok. Bye. Bye. Hola. Gracias.